Hola bellas y bienvenidos un día más a mi canal, soy Andrea Dutrust, asesora de imagen personal y hoy vamos a ver cómo agregar o disminuir volumen en las caderas. Siempre hago este vídeo conjunto, es decir, cómo añadir volumen o cómo restar volumen en las caderas porque sé que existen las dos problemáticas, ¿no? Hay gente que tiene las caderas anchas como yo, que a lo mejor prefiere disimular un poco las caderas y hay gente que a lo mejor tiene también las caderas anchas o que no tiene tantas caderas que quiere potenciar esas curvas y potenciar y darle como la visión del look a las caderas. Así que vamos a empezar a ver las dos formas de hacerlo. Y antes de ponernos en materia, suscríbete, dale like al vídeo, comenta si tienes cualquier duda y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo mío y saber todo lo que tienes que saber sobre asesoría de imagen. Seguimos. Lo primero de todo es saber qué influye a la hora de restar o poner volumen en una parte del cuerpo, ¿no? Tenemos los colores, los estampados y las estructuras. Tenemos el volumen visual y el volumen estructural. El volumen estructural es todo aquello que aporta un volumen más allá de tu cuerpo. Pueden ser en la parte de arriba mangas agullonadas, pueden ser hombreras... Todo eso aporta un volumen extra de lo que es tu cuerpo. Y luego tenemos los volúmenes visuales, es decir, prendas que no agregan un volumen extra a lo que tú tienes, lo que es tu cuerpo, pero sí que generan un volumen visual si lo comparamos con otra prenda. En este ejemplo tenemos el blanco, que es un color que llama mucho más la atención que los oscuros y vemos cómo la parte de arriba genera un poco más de volumen. Y luego están los estampados, que siempre generan un poco más de volumen, sobre todo si son grandes, si llaman la atención, si son horizontales... Todo aquello que sea estampado de este estilo generará más atención sobre esa zona y por tanto un volumen visual. ¿Y cómo vamos a ver esto en cuanto a añadir o quitar volumen a las caderas? Bueno, en esta parte vamos a ver el añadir volumen y en esta parte vamos a ver el disminuir o quitar volumen. Así que vamos a empezar con los volúmenes estructurales. En cuanto a volúmenes estructurales, para añadir vamos a utilizar este tipo de patrones con faldas que llamen más la atención, con shorts, con pantalones que sean más anchos, más bombachos, los mom jeans que generan mucho volumen en la zona de las caderas. Este tipo de pantalones, vestidos, faldas, todo este tipo. Y vamos a intentar poner en la parte de arriba un poco menos de volumen estructural, es decir, combinarlo con bodys, con jerseys, con chaquetas, todo que no generen mucho volumen estructural. Por el otro lado, para añadir un poco menos de volumen en las caderas, utilizaremos pantalones que no generen un volumen, es decir, que lo que hagan sea disminuir o acompañar a la pierna y que no aporten un volumen extra. Por ejemplo, este tipo de patrones. También tenemos la opción de añadir un volumen un poco más estructural en la parte de arriba, con hombreras, con mangas abullonadas y con este tipo de prendas. Así se verá la parte de arriba más grande o con más volumen que la parte de abajo. Pero Andrea, ¿siempre que sea un volumen, es decir, ancho, es que tiene un volumen estructural? No, los volúmenes estructurales no significa que un pantalón sea ancho y por lo tanto genere volumen. Ya hemos visto que los white legs, por ejemplo, son pantalones que no son estrechos, pero que generan que se vea menos la cadera. Esto es más visual que estructural, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué tienen que ver los patrones con los volúmenes visuales? Bueno, como vemos aquí el pitillo o lo que es el momgy, lo que hacen es que si tú ves las caderas aquí, pero los tobillos y los pantorrillos las ves aquí, visualmente las caderas en comparación parecen más anchas y visualmente van un poco hacia afuera. Sin embargo, por el lado contrario, si vemos las caderas aquí, pero las pantorrillas y los tobillos los vemos aquí, lo que hace es generar una armonización y las caderas no salen hacia afuera. Sé que es complicado a veces decir, vale, volumen estructural hacia afuera genera volumen, pero a la vez las cosas que son más estrechas también generan volumen. Bueno, abajo en la cajita de descripción os voy a poner un breve esquema de todo esto para que podáis descargarlo y lo tengáis ya en vuestros ordenadores y así lo podáis leer y lo tengáis claro. Pero vamos a seguir con esto y vamos a ver los volúmenes visuales de colores y de estampados. En cuanto a volúmenes visuales, tenemos los colores que los que más volumen van a dar son los llamativos y los claritos. Sin embargo, los que menos van a aportar volumen son los oscuros y los lisos. En cuanto a estampados, los estampados que más generarán volumen serán los más grandes y los que más llamen la atención. Sin embargo, los más pequeñitos o las rayas verticales generarán menos volumen. Obviamente, todos los trucos que os estoy dando siempre van bien saber cómo combinarlos entre sí si queréis potenciar una zona u otra. Es decir, si lo que queréis es potenciar cadera, lo que tenéis que hacer es aportar menos volumen en la parte de arriba y aportar más volumen en la parte de abajo con colores llamativos, con estampados, con volúmenes estructurales. Y así lo que haréis será aportar la visión en la zona de la cadera que parecerá más ancha. Sin embargo, al revés, si lo que queréis es disminuir un poco ese volumen de la cadera o llamar más la atención en la parte de arriba, por lo que a lo mejor tenéis los hombros más estrechos o porque os gusta así, lo que tendríamos que hacer sería lo contrario. Tendríamos que poner más volumen en la parte de arriba y aportar menos volumen en la parte de abajo con estos looks que os estoy enseñando para así generar una armonía y visualmente que la parte de arriba parezca más grande que la parte de abajo. Otros trucos así random acerca de añadir volumen o quitar volumen en las caderas pueden ser estos para añadir y estos tipos de tejidos y de patrones para disimular. Ya sabéis que en este canal siempre abogamos por potenciar los puntos fuertes antes que simplemente tapar lo que no nos guste, pero sí que es verdad que a mí, que yo tengo las caderas bastante anchas en comparación con todo el cuerpo, me han ayudado mucho estos consejos y sé que hay gente que le pasa al revés, que tiene muy pocas caderas y que le gustaría tener o verse como que tiene un poco más de caderas, que le han ayudado mucho estos trucos. Esto es simplemente un consejo que yo os doy, si os gusta podéis probarlo, podéis utilizarlo y si no, pues no lo hagas. Espero que os hayan servido y os hayan sido útiles estos consejos. Cualquier duda y cualquier pregunta ya sabéis que podéis escribirme en comentarios y nos vemos muy pronto.